Este es mi café bonito de hoy domingo donde les hablo sin enseñarles mi rostro porque tengo un brote horrible parece que entre el estrés y el uso de las mascarillas pues me ha tocado cuidarme la cara pero no quiero dejar de tener esta pequeña conversación con ustedes hoy esta es mi bandeja donde utilicé un individual de mesa en forma de pañito como para darle otro aire a la bandeja mi taza de hoy que evoca esas tazas de diseño italiano que vienen como partida en dos esta tiene un poco de chinocerín y de este lado flores y pajaritos primaverales un pañito una servilletita de coctel con la inicial de mi familia igual así bien primaveral esta pieza es una orquídea en resina que compré hace creo que hace como un par de años ya y a veces la saco y la pongo en la bandeja piense que no necesariamente es un elemento para una bandeja de café sin embargo ahí lo lo uso bastante esta es una botellita de licor donde hoy así saque una florecita de aquí del patio que estoy al aire libre y ahí la coloque como bien sencillita para completar mi bandeja una cucharita rosa en acrílico de sal de parís también que son hermosas me encantan y miren como las las cucharitas así en vez de usar una doradita pues usa una rosada para resaltar el color del del individual y de las florecitas de la taza y así se ve como mucho más primaveral y divertida hoy les llamo a calmarnos un poquito en toda esta situación fíjense que por cuestiones de estrés y uso de mascarillas y eso se me ha brotado la cara ya mi dermatóloga me está tratando y de verdad tuve que desconectarme como que dure dos días prácticamente dormida tratando de desconectar un poco porque esta época tan de tantos retos para todos nosotros madre tratando de hacer tantas cosas a la vez pues el cuerpo se desgasta y nos pide un stop vamos a coger las cosas con calma calmarnos a tomarnos un tiempecito del día a día y ver lo que podemos hacer de a poquito porque abarcar tanto abarcar mucho a veces nos pasa factura y con eso quiero dejarlos hoy cositas sencillas y que nos vayan funcionando poquito a poco paso a paso yo estoy de exámenes finales con los chicos y yo sé yo sé que los exámenes son de ellos no míos es su responsabilidad pero también siento que siento y quiero estar con ellos quiero estar ahí apoyándolos quiero estar ahí si tengo que explicarle algún tema si necesitan algo porque también me parece que necesitamos mucho de nuestra burbuja de nuestro círculo familiar de cariño entonces si aunque algunas madres me digan lo contrario o psicólogas no sé yo siento que que me toca esta vez estar también con ellos y quiero hacerlo quiero seguir echando para ante mi familia con trabajo con salud con bienestar y a veces nos olvidamos un poquito de nosotras mismas esta semana me tocó cuidarme y las invito los invito a que también lo hagan vamos a cuidarnos todos vamos a dar lo mejor pero de a poquito con ganas y si hay un día más animado que otro pues bien si hay un día que quiero poner una bandeja pues bien si hay un día que no la quiero poner pues también está bien y no lo vamos a exigir tanto vamos a dar lo que vamos pudiendo hacer dice la palabra que diga el débil fuerte soy y el señor acude en auxilio de nuestras necesidades entonces dice donde quiera que estés vamos a tomar las cosas con calma y disfrutar los momentitos de a poquito para poder salir todos juntos de todo esto y les mando un fuertísimo abrazo soy Kitsis Mejía gracias y paz